Música Estamos con el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo frente a una de las novedades que se presentan hoy aquí en Fitur, uno de los Mubis que se instalarán por la provincia y que forman parte de esa transformación digital que quiere llevar la Diputación en la provincia. Cuéntanos un poco. Bueno, no es que queramos llevar, es que estamos llevando ya, ya son realidades. Si nosotros hubiéramos presentado el proyecto de Badajoz, destino turístico inteligente, en el año 2015, alguien pudiera pensar que vendíamos humo, pero hemos trabajado de forma callada en un proyecto global que se llama Smart Provincia y que ha permitido tener ya la plataforma digital que permite que podamos interconectar distintos dispositivos, no para presentar una oferta turística de transformación digital para la provincia de Badajoz. La transformación digital tiene amplias ventajas. Fundamentalmente yo creo que la tecnología es el aliado imprescindible para el desarrollo en el mundo rural. Creo que no es un problema, sino todo lo contrario, una oportunidad, porque te permite, en definitiva, poder desarrollar tu modelo de negocio. Si tienes una amplia autopista de banda ancha que te permita trabajar, te permite generar tu negocio en Montemolín, como poderlo hacer en la Castellana de Madrid, y la Diputación es lo que está impulsando distintos dispositivos en torno a Smart Provincia. Está, por un lado, en sostenibilidad el plan Moven, con no solo los coches eléctricos, sino esa red de electrolineras inteligentes. Hemos trabajado, estamos trabajando en el ámbito de la economía para la relación entre el administrado y la administración, y hoy presentamos en Fitur distintas opciones en materia turística, como la realidad aumentada, como la posibilidad de ver distintos monumentos en 3D. Es decir, la tecnología también te permite conocer antes que visitar. Es decir, nos van a conocer los ciudadanos antes de venir a visitarnos. Es como poner el aperitivo en la mesa antes de tomar la comida. El aperitivo es conocer a través de tus dispositivos móviles. ¿Qué es lo que hay en la Provincia de Badajoz? Es un pequeño aperitivo. También el poder conocer el MUBA 5 cuadros a través de Realidad Amoventada o conocer a través de 3D distintos espacios para que cuando vayas te sorprendan, porque realmente yo estoy convencido que la Provincia de Badajoz sorprende. Badajoz siempre se ha considerado la provincia eminentemente económica y que no tenía valor turístico ni valor cultural. Y estamos demostrando que tenemos un alto valor patrimonial, que tenemos agua, que tenemos cielos limpios, que tenemos una diversa gastronomía, que tenemos un paisaje espectacular y que todo eso unido permite que en dispositivos como este podamos conocer la realidad de nuestros municipios. Tener una información también meteorológica para calcular tus rutas en función del tiempo del que vas a disponer o incluso decidir qué vas a hacer en función del tiempo. Si está mal el tiempo me voy a ver un museo, si el tiempo es bueno me puedo hacer una ruta de senderismo. Te da información de forma global, no de forma parcial. Todos los MUPIs, los 200 MUPIs, los 185 aproximadamente, que van a estar instalados en todo y cada uno de los municipios y entidades locales menores de la provincia, te van a dar información no solamente del municipio, sino del conjunto de la oferta turística de la provincia. Te va a dar también información sobre las distintas fiestas de interés turístico regional, de tal forma que si cualquier ciudadano tuviera un año sabático podría descubrir que en Extremadura puede ir de fiesta en fiesta de interés turístico regional cada mes al menos una. Por lo tanto, puedes disfrutar de una amplia gama que te da la información en este dispositivo. Por lo tanto, conectividad, información amplia y global de todo lo que tenemos, también tiene un espacio para la diversión. Creas tu propio, tu propio, tu propia fotografía, que luego la puedes enviar, si nos pusiéramos los dos así, podríamos luego, la podríamos luego enviar por e-mail a nuestros amigos para saber dónde estamos, para saber lo que estamos haciendo. Luego yo creo que también tiene algo que es muy importante, porque siempre ha sido un freno para el mundo rural, el tener una red de banda ancha, el tener lo que hablábamos anteriormente para estar conectados al mundo y tener oportunidades, que es el tema de Internet. Bueno, pues todos estos MUPIs, que en realidad serán un poquito más grandes que este, que se podrán albergar en antiguas cabinas telefónicas o en cualquier espacio que nos presten los ayuntamientos, pues van a crear en torno a ellas plazas virtuales, porque ellas tendrán una red wifi que irradiarán sobre un espacio llamado plaza virtual para que la gente pueda conectarse e interactuar. Uno de los objetivos de esta transformación digital de la que se habla y que también resalta mucho la Diputación de Badajoz, es fijar esa población al mundo rural, a las localidades más pequeñas. ¿Cuáles son otros objetivos que se marcan? Bueno, pues otro de los objetivos que nos hemos marcado con el aumento de un 70% del presupuesto en materia turística es trabajar en un ámbito de colaboración público-privada para que efectivamente podamos generar empleo que permita la fijación de la población. Me refiero al proyecto piloto, que yo estoy convencido por las expectativas que se han levantado y por el interés que se ha mostrado que se va a consolidar presupuesto tras presupuesto. Hay una partida importante para comprar viviendas en mal estado, en espacios muy rurales, pero que tengan un alto valor patrimonial y turístico. Por lo tanto, esas casas las vamos a comprar, las vamos a rehabilitar, vamos a convertirlas en alojamientos rurales confortables, modernos y agradables para que posteriormente podamos desde el ámbito privado gestionarlas. Es decir, la Diputación no tiene afán de gestión de las casas, sino que luego la sacará a licitación para que se presenten las distintas iniciativas privadas que permitan, en definitiva, una colaboración público-privada y que permita autoempleo. Y no solamente permita autoempleo, sino que ese autoempleo se pueda convertir también en empleador. Gracias. 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 Gracias.